Mierda Hola, muy buenas Oigo en la radio que el señor Floriano y el señor Arenas se van a hacer una gira autonómica, van a hacer una gira por toda España para entrevistarse con los presidentes autonómicos de su partido y no van a hacer una gira para entrevistarse no es una entrevista de trabajo, porque trabajo de momento lo tienen no, va a ser una gira bueno, como las que hacen los cómicos esos cómicos a los que tanto quiere Bert pero no va a ser para actuar sino va a ser para enterarse, para hablar y para sacar conclusiones de por qué qué les ha pasado para haberse pegado ese morrazo en las elecciones europeas y digo yo, de verdad que no lo saben de verdad que tienen que salir por ahí de gira a preguntar digo yo, que sería mucho mejor que salieran a la calle que se pusieran una peluca si no quieren que les conozcan igual que hacía Carrillo y se pasen por las tertulias por los bares, por las calles y escuchen y peguen la oreja o que lean los tweets de la gente que no es su propia gente o que se lean la prensa que no está bajo su control que es poquita que van a tardar poco para darse cuenta digo yo, no será no será he apuntado aquí una serie de cosas que podría haber apuntado muchas más pero he apuntado solamente una serie de cosas digo, no se han planteado que será porque han hecho todo lo contrario a lo que permitieron en su programa electoral no será porque nos han arruinado para salvar a las cajas que estuvieron dándoles dinero y dinero y dinero y financiando con un dinero que no existía esas macro, macro, macro construcciones como los aeropuertos los puertos, los auditorios los velódromos y todas esas cosas arruinándonos y que luego ese dinero lo han vuelto a sacar a nosotros para volver a cubrir ese agujero que habían dejado su propia gente en las cajas y no será digo yo porque se están cargando la educación porque se están cargando la sanidad no será porque le han metido un tantarantán a la cultura que te cagas y no será porque la ayuda a la cooperación se la han cargado y no será porque la ayuda a las renovables y las energías limpias prácticamente ya no existe y han apoyado otra vez a las energías sucias a las de siempre y no será porque están brindándose en los tribunales con leyes y con ordenanzas para intentar escaparse por esos resquicios que queden abiertos y que al final son impunidad y no será que podría seguir es que podría seguir ni se sabe pero ¿qué pasa? pues que al final no me va a dar tiempo de hablar con este señor al que hemos llamado para entrevistarle aquí y claro pues no estaría bien hola muy buenas ¿qué quería usted proponerles al señor Floriano y al señor Arenas de cara a esta gira que van a hacer ustedes que van a hacer ellos? pues yo les quiero decir que si de verdad van a hacer esa gira por España pues tengo una empresa de autobuses que son muy buenos que son de asientos rechinables y que tienen hasta baño y aire acondicional para el verano y todo para que no pasen el calor y que les haría un precio pues bastante especial y le daríamos además vales para descuentos en las áreas de servicio donde paran nuestros vehículos que sería todo a pleno confort ah pues está muy bien está muy bien esperemos que hayan cogido nota y que el señor Floriano y el señor Arenas le llamen le contacten y se vayan a hacer esa gira autonómica por España con sus autobuses que luego al final en esas giras que si una cena que si una comida que si un taxi que si un hotel que si no sé qué es un pastón y al final ya sabemos lo que pasa con los dineros bueno a mí ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quiero decir adiós y quiero dejar aquí en el aire un bellísimo posiblemente uno de los poemas más bellos que se han escrito en la literatura en castellano y que luego se convirtió en canción que hice por más que me pregunto no encuentro la razón hay que dolor hay que dolor hay que dolor muy bonito